Bueno chicos, aquí me tenéis con mi super buga. Hoy vamos a aprender cómo lavar este coche por dos euros. Bueno, este coche o cualquier coche. Vuestro coche también funcionará. Espero que se me oiga bien, así que tengo que gritar un poco porque viene un huevo de aire. Bueno, cómo lavar el coche por dos euros. Es bastante sencillo, ahora lo vamos a comprobar. Sin tonterías y sin minucias. Vamos a ver qué tal se nos da y esperemos no cargarnos el lente de la cámara. Vamos a por ello. Bueno, pues aquí estamos. Con dos euritos vamos a intentar lavar el coche de la mejor manera posible utilizando las mangueras a presión. Concretamente, esto no es un lavado de esos de 5 o 6 euros donde se automatiza todo y pasas por un carril que básicamente va llevando el coche solo y limpia las cosas. Ni tampoco es un lavado personalizado de estos de 20 euritos donde unos señores muy afables y profesionales te limpian el coche y te lo dejan como recién sacado del concesionario. No. En este caso son dos euritos y con dos euros podéis tener un lavado muy decente. No dejarlo súper impoluto, pero sin duda limpio por fuera y que tenga un aspecto saludable, sobre todo después de un viaje largo. Así que vamos a ver y explicar cómo se puede hacer esto. Es posible que si el coche está muy sucio y queréis un lavado mucho más a fondo necesitáis gastar de un euro o dos euros más incluso. Pero cuatro euros debería ser siempre el máximo que deberíais utilizar con estas mangueras a presión. A no ser que tengáis que lavar un Jeep Wrangler 4x4 Rubicon y acabáis de volver de tapa. Entonces es otra cosa, ¿no? Bueno, es importante destacar que en el lavado a presión tenemos un montón de opciones fancy, un montón de opciones extra y un montón de cosas que realmente no necesitamos para dejar el coche en buenas condiciones. De hecho, lo podemos ver aquí en las instrucciones de lavado. Como podemos ver, aquí pone un prelavado con alta presión y luego también que uses el cepillo con espuma y luego un aclarado y luego tenemos dos chorraditas que son el conservado con cera caliente y el aclarado con agua osmotizada. Bueno, dejadme que os diga que esas dos últimas opciones os las podéis saltar. Nos interesa bastante el prelavado con alta presión para poder quitar las manchas más duras y potentes y poder ablandar el resto. Y luego el cepillo nos interesará usarlo solamente en casos específicos donde vengamos, por ejemplo, de un viaje largo y tengamos muchas manchas de insectos que hemos matado a gran velocidad y ese tipo de manchas no se van con el lavado a presión únicamente sobre todo si tienen un par de días ahí incrustadas. En este caso sí que tendremos que utilizar el cepillo pero cuidado, nunca apliquéis demasiada fuerza con el cepillo. Hacerlo de manera sutil y siempre intentar que sea en la misma dirección porque si aplicáis demasiada presión algunas lunas pueden llegar a rayarse y no nos gusta esto porque sale más caro el remedio que la enfermedad. Hacedme caso. Y luego está el tema del prelavado con alta presión. Si puede ser con espuma, mejor. Hay muchas mangueras que efectivamente te lo incluyen directamente con espuma así que si puede ser un prelavado o un lavado directamente con espuma es lo que yo recomiendo que muchas mangueras evidentemente lo tienen. Este lavado de alta presión hay que tener cuidado con dos cosas. Primero, no pongáis la mano ni nada blandito delante porque corta, llega a cortar. La presión del agua que sale de la manguera es tan absolutamente fuerte que es peligroso. Así que nada de jugar y hacer el tonto con la manguerita que os vais a llevar un disgusto. Y luego está el tema de no recomiendo que acerquéis la manguera con presión demasiado cerca en la carrocería. ¿Por qué? Sobre todo en las zonas blandas de la carrocería es decir, en los detalles de los pomos de las puertas e incluso en los detalles de cerrado de las puertas en las piezas de plástico blandas porque puede llegar a desintegrarlas o destruirlas o romperlas. Donde si queréis sí que podéis acercar la manguera con presión es en las típicas manchas estas, las cagadas de paloma por ejemplo o típica mancha así muy consistente que no se va y que no se va. Bueno, pues ahí, si no queréis usar el cepillo y queréis arriesgar con la manguera podéis acercar. Pero, tener muy en cuenta que algunas carrocerías bueno, mejor dicho, algunas pinturas en algunos coches se pueden llegar a ver afectadas por la presión de estas mangueras. Es muy raro, ¿vale? Y ya casi nunca pasa pero os la estáis jugando dependiendo a lo mejor del tipo de color que tengáis. En cualquier caso, si vais a acercar la manguera que sea en un punto fuerte de la carrocería y no en un lugar blando además que pueda tender a bollarse porque puede llegar a pasar también. Entonces chicos, no hay mucho más que decir simplemente un lavado con presión ya sea con espuma o sin ella para empezar de manera energética sin perder mucho el tiempo dándole bien a las llantas dándole bien al resto de la carrocería y hacer los movimientos siempre repetir el mismo recorrido el mismo circuito por decirlo de algún modo si empezáis, por ejemplo, desde atrás y vais hacia la derecha y luego hacia las agujas del reloj o lo que sea siempre intentar llevar el mismo sentido para automatizar o mejor dicho optimizar el recorrido de la limpieza. Y luego, evidentemente, recordar recomendable el cepillo solamente en los casos de extrema necesidad para los lugares de la luna donde se vea muy afectada con manchas de mosquitos o de insectos que llevan incrustadas mucho tiempo porque si no, no se van a ir. y luego finalmente utilizar un buen aclarado un aclarado ahí a tope para finalizar y después de eso con estos tres detalles vais a tener tiempo más que de sobra para dejar el coche de manera bastante decente sobre todo si sois enérgicos y no os pasáis media hora con una llanta o con un detalle que al final os va a quitar el tiempo. La clave aquí es aprovechar el tiempo que tienes y ir rapidito. Y la verdad, chicos no hay mucho más no hay más secreto pero queríamos hacer un vídeo explicativo para intentar decir un poquito la manera más sencilla y evidente para poder ahorrar pasta Siguiendo los pasos de manera inteligente buena y segura puedes tener tu coche limpio como una patena incluso este buga que estaba hecho una mierda y ahora parece reluciente que da una muestra de moto lo demás tener en cuenta que también he estado más atento que el vídeo saliese bien más o menos en vez de estar más atento limpiando el coche creo que ha quedado bastante bien para considerar como estaba hecho una mierda y bueno así que nada solo me queda decir espero que os haya encantado ya sabéis que no os engañen hay cosas que funcionan cosas que no pero bueno por dos euritos te puedes limpiar el coche de puta madre aunque sea por fuera like, favoritos y recuerda suscríbete si eres nuevo dios mío parezco un paleto con esto aquí puesto suficiente por lo menos el agüita viene bien en verano ya ¡Suscríbete al canal!